Somos una voz que no se cae, no queremos nada que perder No queremos nada que perder, no queremos nada que perder No me dejan decidir, yo quiero uno ya defender Bienvenidos formadores Muchas gracias, esta es ya la segunda conferencia Estoy encantada de venir desde Alemania a hablar con ustedes Estoy encantada de venir desde Alemania a hablarles a ustedes Tenemos que hablarle a los jóvenes que aún necesitan muchísima formación Y ustedes han sido formados para poder hacer esta labor Todos ustedes acá son un signo de esperanza Voy a hablar sobre la educación sexual hedonística en nuestros colegios Espero y tengo la fe de que las cosas no se hayan deteriorado en el país de ustedes Como se han deteriorado en otras partes como el Reino Unido, Canadá, Inglaterra, perdón, Alemania Pero pueden estar seguros de que esto va a llegar porque esto se está diseminando a través de todos los países del mundo En la mitad del siglo XIV El sultán otomán fundó los cuerpos élites de los janízaros Quienes se encargaron de exparcir el terror a través de Europa durante varios siglos Con el fin de subyugar a sus vecinos cristianos La principal manera de reclutar las tropas fue esclavizando y subyugando a las personas Los janízaros secuestraban a los niños de los cristianos O después de haber conquistado el territorio cristiano Forzaban a las familias a que les entregaran un cierto porcentaje de sus niños A los tiranos otomanos Los niños de abrootados fueron convertidos a la fe musulmana por la fuerza Recibieron un entrenamiento militario militar Y entonces fueron listos para reunir las tropas genesis Para luchar contra los cristianos Y estos niños arrancados de sus raíces Fueron convertidos a la fe musulmana por la fuerza Recibieron un entrenamiento militar intensivo Y luego ya estaban listos para ser parte de estas tropas élites janízaras Para pelear contra los cristianos Queridos amigos, estamos viviendo una guerra muy similar Los enemigos de la cristiandad y de la cultura cristiana Están robándonos nuestros niños Muchos están siendo asesinados antes de nacer Y gracias a Dios, muchos de ustedes están involucrados Para detener esta situación Pero la guerra no termina cuando nacen La guerra sigue porque son robados De las familias cristianas A través de esta enseñanza de sexualidad hedonística Palabras que antes no se podían mencionar Ahora son los temas que se le enseñan a los niños Cuando van al kinder en el colegio En nuestro tiempo Los enemigos de una vida En acuerdo con la dignidad de la persona humana Las personas no vienen a los huesos No tienen agarras en sus ropas Pero usan cada tipo de manipulación y mentira Para destruir la fundación cristiana De la magnífica cultura europea En nuestros tiempos Los enemigos de la vida De acuerdo con la dignidad de las personas Estos ya no vienen en caballos Sino que vienen a manipular y a mentir Para destruir las fundaciones O las bases cristianas De la gran cultura europea Quien quiera que se levante Para proteger el matrimonio La familia O inclusive la vida Y el bienestar de las siguientes generaciones Será amenazado Con el ostracismo social Con la ruina de la existencia material A través del acoso Por los medios sociales Y un aumento En la criminalización Por medio de la fuerza De nuevas leyes Leyes inventadas Las leyes que se denominan Antidiscriminación O las leyes Del discurso Del odio Ustedes de pronto se pueden sorprender Con esta comparación Con los janízaros ¿No nos niños Necesitan ser informados Sobre la sexualidad En nuestro tiempo Inmersos en imágenes sexuales Y en el cine En la pornografía ¿No necesitan nuestros niños Estar informados Sobre la sexualidad En nuestros tiempos? Están inmersos En imágenes sexuales En charlas sexuales En el cine En la pornografía ¿No deben aprender A no discriminar Homosexuales Bisexuales Y transexuales En una edad ¿No deben ellos aprender A no discriminar A no discriminar A los homosexuales A los bisexuales Y a los transexuales Desde una temprana edad? Claro que deben ser enseñados Sobre la sexualidad Primero por sus padres Y a través de sus años De formación Según Los valores Y las tradiciones De sus padres Por supuesto Deben aprender A no acosar A otros niños Por ningún motivo Pero debemos enseñarles De la manera correcta Y esto se hace Para preparándolos Primero de todo Considerando Lo que ellos anhelan En su corazón Y preparándolos Para vivir Lo que ellos quieren Vivir en familia Y para ellos crecer Y también Tener un matrimonio propio George Orwell Nos dijo Estamos hundidos Tan profundos En la articulación De lo obvio Que es El primer deber Del hombre inteligente Por lo tanto Quiero decirles Algunas cosas Que son obvias Para todos Primero que todo La familia La familia se construye En un matrimonio monógamo Entre un hombre Y una mujer Que dan Que generan Que crean niños Y que crean Un ambiente En donde ellos Van a crecer Amorosamente Logrando ser individuos Que van a construir Familias Y van a tener Sus propios hijos Segundo Segundo Todo niño Todos los niños Quieren que los padres Permanezcan unidos Por toda la vida Ustedes lo desearon Así Yo también Lo deseé Así Y muchas de las personas Con las que he hablado Esta semana Vienen de familias Destruidas Tal como yo Somos víctimas De la revolución sexual Número tres El regalo de la sexualidad Tiene dos funciones Obviamente Dos funciones Reproducción Y la unión En amor Número tres El regalo De la sexualidad Tiene dos funciones Obviamente La reproducción Y la unidad amorosa De un hombre Y una mujer Si nosotros Sistematicamente Seguimos El acto sexual De la procreación Nosotros Nosotros En problemas Como individuos Como couples Como sociedad Si nosotros Atacamos O dañamos De manera sistemática El acto sexual Lo alejamos De la procreación Nos metemos En problemas Tanto como individuos Como parejas Como sociedad Y la crisis demográfica De las naciones Industriales O capitales Son la consecuencia Lógica De esta situación Demográfica La crisis demográfica Significa Una muerte Colectiva De la población Y si nosotros Alejamos O cortamos El acto sexual De esta unidad Amorosa Entre un hombre Y una mujer Dentro de un matrimonio La familia Se va a destruir Se va a cortar Se va a dañar Estos tres hechos Son obvios Pero No se pueden Percibir Ni pueden ser Puestos en prácticas Cuando la persona Está viviendo En pecado sexual El famoso Teólogo alemán Romano Guardini Dijo Comillas Esta es la lógica Del mal El pecado Lleva a la Ilusión A pensar Cosas que no son Estos pensamientos Llevan a pecar Aún más Y más pecados Llevan a tener Más pensamientos Que no son correctos Nuestra sociedad Ha derrumbado Todas las barreras Morales Sobre la sexualidad Cincuenta sombras De Grey Con los libros Y las películas Son una introducción Al sexo Sadomasoquista Y es el libro más vendido En Amazon De todos los tiempos Entonces ¿Cómo nos podemos Sorprender De que la gente Esté enseguecida A lo que está Ocurriendo No vea Lo que está Ocurriendo La intención De cincuenta sombras De Grey Es la Lujuria liberada Pero no Necesitamos Lujuria liberada Lleva a la Adicción sexual Y un abismo De abuso sexual De uno Y el cuerpo De otra persona Pero no Nosotros No necesitamos De la lujuria Liberada Que conlleva A la adicción Sexual Y a un abismo De abuso sexual De nuestro propio cuerpo Y del cuerpo De otras personas Somos una persona Íntegra Somos personas Íntegras Una persona Espíritu Mente Y cuerpo Y nuestra dignidad Demanda esta integridad De espíritu Mente Y cuerpo Solo así El hermoso regalo De la sexualidad Es el medio Para que la vida Y el amor Tenga la intención Que le dio el creador Y para esto Necesitamos controlar Nuestro poderoso Instinto sexual El amor Es un regalo De uno Para la otra persona En mente Cuerpo Y espíritu Y de por vida Y el deseo De este tipo De amor Está en el corazón De todos los seres humanos Pero para poder cumplir O para poder Llenar este deseo Se requiere de educación Educación en la virtud En la castidad ¿Cuándo fue la última vez Que oyeron hablar De las palabras Virtud y castidad? Porque estas son palabras Que actualmente Están pasadas de moda La palabra castidad Viene de la palabra Del latín Castus Que quiere decir Que significa Puro Y es parte De la virtud Cardinal De la temperanza En el catecismo Castidad Se define Como la integración De la sexualidad Dentro de una persona Dentro de una persona Y por lo tanto La unidad Interior Del hombre En su ser Corporal Y espiritual Las palabras Y de hecho Las palabras virtud Y castidad Están pasadas de moda Porque nuestra sociedad Sucumbió a la hedonística De la sexualidad Dice Haga lo que Satisfa Lo que llene Colme su lujuria Con un hombre Con una mujer Esta liberación sexual Comenzó con un movimiento En 1968 Fue liderado Por el comunismo El feminismo Y la revolución sexual Y si miran detenidamente Me pueden ver Allá atrás Porque yo estaba estudiando Sociología En la universidad En ese momento Y por un periodo corto De tiempo Estuve infectada Por la parte Del socialismo No me infectó Ni la liberación sexual Ni el feminismo Había alto De este movimiento De la so-called Frankfurt School Uno de ellos Era Herbert Marcuse Aquí hay La famosa De las comunidades Que se fundaron En Berlín Y tenía mucha intención Y la intención De spreader La mensaje Que liberación La liberación La liberación Nosotros Y nuestra sociedad Entonces Entonces por ejemplo Esta foto Esta foto es un ejemplo De las comunidades Que se fundaron En Berlín Comunidades donde Esta lujuria liberada Llevaba a la gente A ser felices Eso era lo que ellos querían Y no piense que esto Fue hace demasiado tiempo Miren por ejemplo La persona que está aquí A su izquierda Él salió hace poco Hace unos dos Cinco años En un programa De televisión Todavía están vivos Y la idea Que se fundaron En la cabeza De esa generación Es por Marcuse Y otros Si vivas En el principio De la lustra Crearás una sociedad Sin dominación Sin un sistema Sin un sistema Y la idea Que Marcuse Y otros Quisieron instaurar En la sociedad En el momento Es que si uno Vivía Aquí Con esta lujuria Liberada Entonces Se iba A eliminar Ese sistema De poder Que oprimía Las personas Pero que vimos 50 años después Ya se liberó La lujuria ¿Y dónde está El paraíso? Por cierto Un pequeño noto En bráquets La adicción Pornografía La adicción Hace a la gente Impotentes Y aquí Entre paréntesis Les quiero decir Que inclusive La adicción A la pornografía Crea Impotencia sexual Entonces ¿Dónde está Esta liberación? Esto que nos Crea felicidad Entonces Hemos sexualizado La sociedad ¿Y dónde está El paraíso? No hay Paraíso Pero Hay familias Matrimonios Rotos 20% De madres Solteras Y la mayoría De ellas Viviendo En la pobreza Un gran porcentaje De nuestros niños Tiene un padre Ausente Lo cual genera Una predicción Muy negativa De sus logros En la vida El sexo Por fuera El matrimonio Y los niños Por fuera El matrimonio Es algo Completamente Normal Los estudios De Alemania Nos muestran Que una tercera Parte de los niños Llegan al kindergarten Con deficiencias De lenguaje Y con alteraciones Psicológicas La pornografía Es la plaga Global Gracias al internet No sé si ustedes saben Pero esto Tiene las mismas Implicaciones Por ejemplo Que la adicción A la heroína Cambia el cerebro A las personas Se vuelven Cerebros adictos Y la tragedia Es que ya no podemos Proteger A nuestros niños De esto A través De los teléfonos Inteligentes Hace unos cuantos días Francia Prohibió Los teléfonos Inteligentes En todos los colegios El hecho sorprendente Es que La carga De sufrimiento Y decadencia cultural Que la revolución Sexual Crea Es obvia Pero la sociedad En general Parece haber perdido La capacidad De convertir las cosas O de alejarse Del mal Pero desde hace algunos años Ha comenzado A ver un cambio Por ejemplo Esta conferencia Que ustedes ten aquí Esto es un signo De ello ¿Entonces cuál es El concepto hedonístico De la sexualidad? El hedonismo El cual se puede Seguir hasta la época De los griegos Es una escuela De pensamiento Que ve el placer Como un bien Uno de los bienes Más importantes De la vida humana Un hedonista Un hedonista Busca maximizar El placer Y minimizar El dolor El mensaje cristiano Es la oposición Detrás del escenario Es la cruz Que es Un mensaje Un mensaje Un mensaje Un mensaje Es un mensaje Completamente Diferente Detrás de esta pantalla Tenemos la cruz Que nos da Un mensaje Muy distinto Entonces el hedonismo Dice Haga todo lo que Maximice su lujuria A cualquier edad Con cualquier persona A la que usted Se sienta atraída Sea hombre Mujer O ambos O sean Jóvenes Niños El hedonismo Dice Que todas las actividades Sexuales Tienen el mismo valor Sea la heterosexualidad El lesbianismo La bisexualidad La transexualidad Cualquier tipo De perversión Incluyendo El sadomasoquismo No sé por qué Esto está aquí Ahora No debería Ok Cambia tu sexo Si eso se siente Bien Para ti Tenemos que aceptarlo Si la gente Prega Nosotros Usar pronuncias Que no existen En la lengua Y discriminamos Si no Jordan Peterson Puede saberlo Resistió Y se ha convertido Un mensaje Para esa resistencia El cambio El cambio De sexo Se puede hacer Si usted se siente Bien En hacerlo Inclusive Tenemos que usar Pronombres Que no nos sentimos Bien utilizando Y en los derechos De la educación Está escrito Que todos los niños Tienen el derecho A la educación sexual Y la definición Debe ser O la meta La definición Del derecho A la sexualidad Es que La definición Es el placer Y el disfrute De la sexualidad Debe abolir El sentimiento De culpa Sobre el erotismo Solamente hay un principio Que sigue siendo Una limitante Que es el principio Del consentimiento Solamente hace Lo que su pareja Sexual acepte hacer En Suecia Por ejemplo En la actualidad Antes de Inclusive Las parejas Se casen Deben poner Por escrito Que permiten Que la otra Persona Haga Sexualmente Y el principio Del consentimiento Solo funciona Si tenemos control De nuestro poderoso Instinto sexual Y el gran abuso Sexual que vemos Tanto en la sociedad Como en la iglesia Muestra que esto No funciona No acepte a nadie Que objete Esta idea hedonística Que señale los riesgos A estos sueños perdidos Y a las consecuencias De estos conceptos Aléjese de esta persona De él o ella Esta es una persona Intolerante Homofóbica Discriminatoria Llena de odio Y todos ustedes Pueden contar historias Y yo puedo contar Historias Sobre este tema Esto es una mentira Nosotros no somos Intolerantes No somos Homofóbicos No somos Discriminatorios Y no estamos Llenos de odio Esto es una Una gran mentira Porque todos Nosotros Que nos levantamos En contra Del camino Del hedonismo Lo hacemos Por el amor A nuestros A los demás Seres humanos Por amor A nuestros niños Y por la responsabilidad De nuestro futuro Tenemos que mirar Cómo este hedonismo Ha sido implantado No solamente En nuestra sociedad Sino en nuestros sistemas Escolares A través de un grupo A través de un grupo De personas Que se unieron Para hacer que esto Ocurriera En nuestra sociedad Ahora Y por cierto Hay poderosas Agrupaciones Agremiaciones Inclusive ONGs Que apoyan Estas agendas Las Naciones Unidas Y algunas subagencias Y algunas subagencias La Organización Mundial De la Salud La UNICEF El Fondo de Población De las Naciones Unidas La Unión Europea Y sus suborganizaciones Unas ONGs Globales Siendo entre ellas La más importante La IPPF Esta organización No gubernamental Es uno de los principales Líderes En temas de aborto A nivel mundial Y ellos No solamente Promueven el aborto Sino que ellos Por lo menos En Alemania Son los que llegan A los colegios A educar A dar educación sexual Preparando a sus futuros Clientes Que van a hacer Van a También abortar La propaganda Y manipulación Significa Que tienen un poder Que nunca hubieron Antes En nuestros tiempos De la Internet Y la ciencia social Y la propaganda Y la manipulación Que ahora tiene Una fuerza Increíble A raíz del Internet Hace que la mente De las personas Comience a divariar Sí, queremos ser responsables Con la tamaño de nuestra familia Sí, queremos ser responsables Con el tamaño De nuestras familias Sí, queremos ser saludables Y tener niños saludables Sí, queremos educar a nuestros niños Con el uso adecuado De la sexualidad Pero con el objetivo De prepararlos Para lo que ellos desean Que es el matrimonio Que es el matrimonio Y la familia Queremos colegios Donde los niños Estén protegidos Contra el abuso sexual Pero las escuelas En muchos países Y espero que sea No tan severo En su propio país Hacen lo opuesto Ellos hacen una inmersión De los niños En el sexo hedonístico Los llevan Hacia la masturbación Desde kindergarten Y a que tengan Actividad sexual Tan pronto como puedan No hacen nada Para protegerlos Contra la pornografía Ellos Le quitan Los derechos A los padres De educar A sus propios hijos De acuerdo A sus valores Y creencias No hay No hay nada No hay ni una acción Contra la pornografía No hay ninguna acción En contra de esto De parte de los estamentos Públicos Y cualquiera que sepa Sabe que la pornografía Genera Unos problemas Muy grandes Hay una gran campaña Contra la fumación Hay una gran campaña Mundial Contra fumar Cigarrillos Si compro una cajetilla De cigarrillos En ellos vemos Unas fotos horribles Y nos dicen Que de esta manera Moriríamos Si fumáramos Sería muy fácil Hacer una campaña Contra la pornografía ¿Y por qué no? Hay una diferencia Entre fumar Y la pornografía El cigarrillo Destruye la salud Pero no destruye La familia La pornografía Destruye la familia Y hay un plan Un plan global Para destruir La familia Y en este momento Hay un plan global Para destruir La familia ¿Qué esperamos Que hagan los niños Cuando se le pregunta Lo siguiente? Y estos son todos De programas Y yo les puedo mostrar Las fuentes de ellos ¿Qué esperamos Que hagan los niños Cuando se les pidan Que hablen Sobre sus genitales Y sus sentimientos sexuales En el salón de clases Que antes de la pubertad Mucho antes de la pubertad Los pongan A ponerle un cordón A un pene plástico Que piensen sobre O hagan discernición Sobre los diferentes Sabores de los condones Y siento mucho Decirles estas cosas Pero estas son cosas Que se les están enseñando A nuestros niños Y nosotros debemos saberlo Y imagínense que a los niños Les muestran películas Con unas imágenes gráficas De sexo oral Donde les informan Sobre el sabor Y esto es algo real Esto es algo que ocurrió En el pueblo Donde yo vivo Y una madre vino A contarme Que esto le había sucedido A su hijo Los niños hacen lo que ven Este es su principio De aprendizaje Primero ellos imitan Y juegan Y juego es la vida real De los niños A los niños A los niños En sus jardines En el kinder Les ponen una esquina Que es la esquina Para el juego sexual La instrucción Y las instrucciones son No le haga al otro niño Nada que él no desee Esto ya lo habíamos mencionado Y la otra instrucción es No se pongan objetos En el cuerpo Que les puedan hacer daño Pero estos juegos sexuales Son parte de la vida real De ellos Y esto genera un abuso sexual De niños A niños Esto le roba a los niños Su niñez Su inocencia La ligereza Y la pureza Y la felicidad De la vida de un niño Entonces miremos un poquito El contenido De la educación sexual Cómo está escrito En los documentos oficiales De organizaciones Como la Organización Mundial La Salud La IPPF La UNICEF Y muchas otras Esto puede que no esté pasando aquí Pero puede llegar a suceder Y esto es una batalla Que estamos librando En todas las naciones En la edad preescolar Promover la masturbación De los niños Desde que son bebés Hasta toda la vida La presentación De diferentes tipos De orientaciones sexuales Como algo Con igual validez Dándole a los niños Libros Dándole a los niños Donde un príncipe Se casa con otro príncipe La presentación De las familias rotas Como tipos válidos De familia De igual Familias Patchwork Rainbow Remendados O sea que hay Diferentes familias O la familia arcoiris Y el dolor Que hay en estas familias Rotas Pues siempre sale Y estamos hablando De niños En edad preescolar En kinder Intentional destabilización De la identidad Como niño y niña Porque Donde a la teoría de género Estos son Estereotipos Que tienen que ser Demolizados Porque limitan Nuestra libertad La desestabilización Intencional De la identidad De un niño O una niña A través de los libros Porque Si se hace Una aclaración De quienes son Están aboliendo Su libertad Por ejemplo Un libro que yo vi En Australia Es de una De un hada Un hada que baja Del cielo Pero no se sabe Si es un niño O una niña Y el hada Dice Que solamente Uno sabe Quien es Dentro de uno Y ahora El todo el género Pensábamos Primero la homosexualidad Pero ahora El todo el género Está en nuestras escuelas Diciendo a los niños Diciendo a ellos El mensaje Que pueden cambiar Su sexo Profesor Espero que Hablamos de esto ¿Verdad? El transgénero Y ahora tenemos otro tema Este es el tema Del transgénero Y este es ahora Llegando a los colegios A las escuelas A decirles a los niños Que ellos pueden Cambiar de sexo Escoger su sexo Y espero que el profesor Hable sobre este tema Más adelante Ahora les voy a mostrar Unas imágenes De un libro Aquí arriba Aquí arriba pueden ver El segundo autor Es Hugo Sillert Y él es una persona Que durante los últimos 40 años Ha trabajado Para que lleguemos A esta liberación sexual O a este estado De educación sexual Este libro Ha sido publicado Por un muy renomado Pedagogico Y este libro Fue publicado Por una agencia Muy conocida Muy reconocida Lleva 25 años En el mercado Incluso fue recomendado Para que estuviera En los kits De protección Contra el abuso sexual De la iglesia católica Entonces Seguramente Sabemos que los niños Disfrutan Están jugando así Profesor Uwe Sillert Que sigue siendo Profesor de sexología En una universidad En Alemania Dice que los niños Deben jugar así Sí Vienen estas niñas Que tienen este tipo De afecto En lo contrario Uwe Sillert Promociona Esto Y que les den Y que les den Una esquina En el salón De clases Para que puedan Hacer esto Y en lugar De disfrutar Este tipo De actividad familiar Uwe Sillert Uwe Sillert Y creo que hay más Que hay más De dos De tener Y él Dice que Este es el tipo De diversión sexual Que van a tener Las familias Pero ya les cambié La diapositiva Para que puedan Descansar Un poco De eso Pero no los voy a Dejar libres Del todo Ahora miremos Ustedes seguramente Están seguros Ustedes saben Que los niños Disfrutan este tipo De juegos Con este tipo De objetos Y Nuestra educación Sexual Prefiere que Utilicemos Otros tipos De juguetes Disculpenme Por mostrarles Esto O esto O esto O esto Para que los niños Pequeños Pongan sus manos Allí Ya los quito Para liberarlos A ustedes De esta tortura Hay un libro Para los profesores Acompañando Este libro Y ahí Uwe Zillard Dice algo Muy revelador Este tipo De educación Viene con un manual Para los profesores Y en este manual Uwe Zillard Dice algo Bastante revelador Naturalmente Los niños Descubren Este Descubren Si Están Positivamente Cares Ahead Of time Por sus padres Si no saben No saben No saben No saben No saben Los niños Van a descubrir Esto Por sí mismo Naturalmente Naturalmente Los niños Descubren Este placer Por sí solos Y Si ellos Son acariciados De manera Positiva Por sus padres Si no Conocen Esta lujuria Entonces Ellos No van A poder Tener Un juego Sexual Esto Es Simplemente Pidiendo Que haya Pedofilia Por parte De los padres Y yo no entiendo Por qué no está Este personaje En la cárcel Todos Los programas Le enseñan A niños Desde La primera Masturbación Todos los programas Le enseñan A los niños Desde el primer Grupo de edad Sobre la Masturbación Y hablan De esta Antigua Y mala Iglesia Católica Que habla Mal Dice que La masturbación No es una buena idea Porque Estamos Formados Por estas ideas Quiero decir Unas Sentencias Sobre Masturbación Y como Todos Somos Formados En esto Quiero Hablar Unas Pocas Oraciones Sobre La Masturbación La persona Genera Esta Sensación De Lujuria Que está Como Encarcelada En su Propio Ser La psicología Muestra Que solamente El niño Que está Mal Busca Hacer Esto Buscar Satisfacción En esta Soledad Pero porque Tiene un Problema Y esto Es fácilmente Adictivo Tanto Niños Como Adultos Y esto De tarde Que temprano Conllevará A la persona Hacia la Pornografía Incapacitando La persona A disfrutar La sexualidad El darse Al otro Cuando estamos Enamorados Y esto Es una Barrera Para la vida Matrimonial Armoniosa Ahora Llegamos A los Que están En la edad Escolar Y ahora Son expertos En Anticoncepción Por eso Tenemos También Crisis Demográficas Se les Habla Sobre La libertad Sexual Pero no Se les Habla Sobre Los Grandes Riesgos Que hay En La Actividad Sexual Entre El Mismo Género El Aborto Es una Manera Fácil De Deshacerse De La Vida Y Incluso Los Educadores Pueden Ayudar O Dirigir Hacia Estas Clínicas De Aborto Los Métodos De Adoctrinamiento Son Los Más Sofisticados Los Más Efectivos Se Se les Habla En Palabras Y Formas El Mensaje Les Llega De Maneras Que Atraen A Los Niños Usan Las Tiras Cómicas Los Videos Cosas Que Los Niños Están Acostumbrados A Ver Y Los Presentadores Vienen Como Estando A Favor De Los Niños Y En Contra De Sus Padres Estrictos Y Los Padres Y Los Profesores Son Son Retirados Del Salón De Clase Para Que Los Niños Puedan Hablar Libremente Con Estos Educadores Pero Al Mismo Tiempo Son Los Educadores Son Las Personas Que Saben Más Que Saben Más Aunque Sus Padres Y El Nuevo Lenguaje Es La Educación En La Diversidad Y Este Término De Educación En La Diversidad Es Un Término Que Se Está Usando Se Saca De Su Contexto Como Muchos Otros Términos Se Está Haciendo En Este Momento Para Que No Se Vean Para Que No Sean Como Algo Malo No Sea Algo Dañino La 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 Diversidad Es Parte De La Creación Y Ustedes En Este País Lo Saben Ustedes Tienen Tienen La Diversidad Más Grande En El Mundo De Flora Y Fauna La Diversidad Suena Bien Pero No Es Un Principio De Sexualidad Como lo pretende Facebook En Donde Podemos Encontrar 60 Tipos De Ser Sexual Y Cada Uno Por Supuesto Puede Encontrar Su Propia Identidad Sexual Entre Estos Entonces Transgender No Voy a Hablar Mucho Del Tema Porque El Profesor Va Hablar Sobre El Transgénero Pero Quiero Hablar Mencionar Rápidamente Por Cuestiones De Tiempo Que Comenzó Con Obama Con El Tema De Los Baños Los Baños Públicos Eso Comenzó Un día Después De Que Se Aprobó El Matrimonio Entre El Mismo Sexo Comenzó La Batalla De Los Baños Y La Ley De Obama Decía Que Los Colegios Inmediatamente Dejaran Utilizar A Los Niños Transgéneros El Baño Según Con El Que Ellos Se Identificaran Sexualmente En Otras Palabras Un Niño Que Pretende Ser Mujer Puede Entrar Al Baño De Las Mujeres Doce Estados De Los Estados Unidos No Lo Aceptaron Las Cosas Han Cambiado Ya Se Acabó La Guerra De Los Baños Pero El Tema De Transgénero Sigue En Nuestros Colegios A Los Niños Que Se Les Diagnostica O Que Dicen Que Tienen Disformia Sexual Están Dando En Este Momento Hormonas Para Retardar La Pubertad Esto Tiene Unas Consecuencias Muy Severas Por Ejemplo Conllevan A Una Vida De Esterilidad Y Conllevan La Cáncer Y Otra Vida Se Vida Y Conlleva A Enfermedades Como Cáncer U Otras Enfermedades Bastante Severas 40% De Las Personas Que No Se Identifican Con Su Sexo Cometen O Comiten Suicidarse Antes Y Después De Reassign Measures 40% De Las Personas Que No Se Identifican Con Su Propio Sexo Con Su Propio Sexo Cometen O Tratan De Suicidarse Antes Y Después De La Asignación Sexual O Reassignación Sexual Y Esto Es Algo Que No Se Puede Creer O sea Es Increíble Y Esto Es Algo Criminal Algo Que Hace El Estado Contra Sus Niños Los Riesgos De Sexualizar A Los Riesgos De La Sexualidad De Sexualizar A Los Niños En Estas Edades Estos Riesgos Son El Primero El Embarazo En Adolescentes Y El Aborto Adolescentes El Dieciocho Por ciento De Los Abortos En Los Estados Unidos Son De Adolescentes Epidemia De Enfermedades De Transmisión Sexual El 25% De Niñas Adolescentes De USA Have STDD Some Of Them Make Them Infertil La Epidemia De Enfermedades De Transmisión Sexual El 25% De Las Niñas Adolescentes De Los Estados Unidos Tienen Enfermedades De De Transmisión Sexual Y Muchas De Ellas Pueden Causar La Esterilidad High Risk Hay Un Mayor Riesgo De Depresión Y Suicidio En Adolescentes Niños Y Niñas Que Tienen Actividad Sexual Hay Una Reducción En Los Logros Académicos Cuando Hay Una Actividad Sexual Temprana Y Una Habilidad De Abilidad De Abilidad De Crear Una Habilidad De De Crear Lazos Debido A Que Hay Desilusión Y Que Hay Lesiones En El Alma En Otras Palabras La Pérdida De La Vida Auténtica De Vivir Una Vida Auténtica Y El Amor Auténtico Entonces Resumamos Las Consecuencias Para La Sociedad No Pueden Negarse La Formación Del Ser Humano Se Lleva A Cabo Primaria Principalmente En La Familia Aquí A Person Learns Basic Trust The Ability To Love Commitment Solidarity Egoness To Learn Productivity Self Confidence Good Manners Have 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 you got It Where are you Page nine At the end Okay In 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 If this character formation does not occur in the family, we are in trouble and need more therapists, doctors, police, Si esto no ocurre en la familia, entonces estamos en un grave problema y necesitamos entonces más terapeutas, trabajadores sociales, doctores, policías, etc. Tenemos que levantarnos en contra de esto. Tenemos que pelear esto. Hemos estado conformes por demasiado tiempo. Debemos dejar de estar en silencio. Debemos dejar de ser buenos. Tenemos que crear ruido y problemas a aquellos que hacen esto. Tenemos que dejar de hacer compromisos. Tenemos que pelear para que los padres eduquen a sus hijos de acuerdo a sus propios valores. Tenemos que detener la enseñanza de educación sexual completamente en los niños en edad preescolar. Tenemos que detener esta ideología en la agenda de los colegios y de los kinders. Tenemos que informarle a los jóvenes sobre los riesgos del sexo extramatrimonial. Tenemos que implementar programas que preparen a los niños para el matrimonio y la familia. Y tenemos que crear un sistema de monitoreo, que los jóvenes están muy capaces de hacer con las posibilidades de Internet. Un sistema de monitoreo para los jardines, escuelos y políticos en esta área. Y tenemos que crear unos grupos de monitoreo, que es muy fácil hacerlos ahora a través del Internet, para monitorear lo que está ocurriendo en los colegios, en las jardines y qué están haciendo los políticos. Y para esta batalla, tenemos que tener el hábito de pedir la guía del Espíritu Santo. Las cosas han comenzado a cambiar. Y el progreso ha cambiado, ha traído nuevas visiones. Hay nuevos líderes políticos conservadores. Hay movimientos de resistencia en muchas naciones. Ahora hay movimientos que atraen miles de jóvenes. Y todos debemos recordar lo que dijo David cuando fue a la batalla contra Goliat. La batalla le pertenece al Dios. Es la batalla de la verdad, de la verdad del hombre. El hombre creado a la imagen de Dios. Y será bendecido por Dios, y todos serán bendecidos por Dios cuando se involucran en esta batalla por el reino de Dios. Muchas gracias por su atención. No me dejan decidir, yo quiero vivir.